Estadísticas y publicaciones de Excel sobre distribución, baches y ejemplo de carreteras. Prepárate para respirar hondo y aguantar 10 segundos con ganas de exhalar de forma suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a tres pestañas más abajo, ejemplo, ejemplo de práctica en blanco en esencia, clave de respuesta pestaña de práctica que tiene celdas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón del problema de práctica, una pestaña en blanco, básicamente una hoja de trabajo en blanco, excepto por nuestra imagen aquí, que realmente no necesitas para el problema de práctica. Por lo tanto, podemos practicar para Batum en las ventas dentro de Excel mientras trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos. Mirando el equilibrio en la distribución, una vez más, a menudo ejemplos relacionados con situaciones de calificación de línea, como vimos en una presentación anterior. Pero también podemos tener situaciones sobre el espacio. Entonces, en este caso, estamos hablando de baches en una carretera, pensando en el número promedio de baches, el número promedio de baches es de 2400 millas de carretera, a diferencia de una situación de espera en la que estábamos diciendo cuántas personas aparecerán en un cierto intervalo de tiempo. Volvamos ahora a la pestaña en blanco y rellenemos algunos de nuestros datos en la parte superior. Así que voy a entrar en uno. Primero formateemos toda la hoja de trabajo como lo hacemos normalmente seleccionando el triángulo. Haciendo clic derecho en el área seleccionada, vamos a formatear las celdas. Voy a ir a moneda, números negativos, entre corchetes y rojos sin signo de dólar. Voy a deshacerme de los decimales por ahora y agregarlos a medida que los necesite. Bien, vayamos al grupo de fuentes de la pestaña inicio y pongamos todo en negrita para que no tengas que hacer eso. Pero lo haré. Muy bien, aquí están nuestras condiciones, vamos a decir que la media, los baches por cada 100 millas por hora, voy a decir por millas, para poder ponerlos en una celda separada, voy a hacer un poco más grandes. Así que el número medio de baches, voy a decir que es de 20 por cada 100 millas. Bien, ahora lo que me gustaría hacer es imaginar cómo lo hicimos la última vez que realmente estamos saliendo y contando los baches por cada 100 millas. Ahora, en este caso, para hacer eso, para obtener un número generado aleatoriamente, ya tenemos que tener la media. Pero en la práctica, es posible que no conozcas el medio, ¿verdad? ¿Qué haríamos para comenzar este proceso? Podríamos salir y contar los baches por cada intervalo de 100 millas, y tratar de ver cuántos baches hay en cada uno de esos intervalos de 100 millas por milla. Y luego, con nuestros datos, invitamos a trazar nuestros datos para ver si se ajustan a los puntos de distribución. Y si lo hace, el equilibrio en la distribución podría ser una forma de hacer proyecciones y predicciones más fácilmente en el futuro sobre la situación de los baches. Así que vamos a hacer una generación de números aleatorios que reflejará o imitará básicamente salir y contar los baches. Para hacer eso, vamos a ir a la pestaña datos y necesitamos el análisis de datos. Vimos activar eso la última vez. Si no tienes eso, vas a la pestaña archivo, vas a las opciones de abajo, y luego vas a los complementos. Y luego a administrar quieres los complementos de Excel y listo. Y luego quieres el kit de herramientas de análisis. Ese es el que queremos. Bien, voy a hacer un poco más ancho aquí. Voy a hacer mi imagen un poco más pequeña. Voy a hacer la columna C un poco más pequeña. Voy a poner los datos aquí. Así que estos van a ser mis resultados de datos X. Vamos a formatear esa primera pestaña de inicio, el grupo fuente, lo voy a hacer en blanco y negro, que es nuestro formato de encabezado normal. Centrémoslo también. Y luego voy a entrar en D2 porque ahí es donde quiero que vayan los datos. Insertar. Lo siento, no inserto datos en la parte superior. Y luego queremos entrar en el análisis y el análisis de datos. Voy a hacer una generación de números aleatorios. Y aquí están los criterios. Voy a poner un 1 aquí porque solo queremos un número de columna de un número aleatorio de números aleatorios. Pongamos 1.000 de nuevo, así que vamos a generar 1.000 números que harán esos 1.000 números que representan las pruebas de 1.100 millas que hicimos, por lo que podrían ser bastante grandes. Chas lo ha puesto como 500 como 500 pruebas de 100 millas, hagámoslo. Y entonces no va a ser discreto, queremos que nos lo dé de acuerdo con una distribución de veneno, que todavía tiene un elemento de aleatoriedad. Pero se va a distribuir de acuerdo con un equilibrio en la distribución. Con la lambda, la media, siendo, vamos a decir 20. Ahora, de nuevo, en la vida real, es posible que no sepamos la media, saldríamos y contaríamos los baches para básicamente resolver esto, ¿verdad? En realidad, estaríamos contando cada 100 millas, el número de baches dentro de cada marco de 100 millas, sigamos adelante y digamos, oh, ¿dónde quiero que salga? Quiero que vaya justo ahí. Así que ahí es donde va a ir la salida. Bien, vayamos bien, y, y veamos que conseguimos. Entonces, ¿qué significa esto? Luego significa que, durante las primeras 100 millas que miramos, había 18.000 baches. Luego había 26, baches y el segundo espacio de 100 millas, el tercer espacio de 100 millas, 21, baches, 26, baches y el siguiente espacio de 100 millas, y así sucesivamente. Así que ahora podemos tomar estos datos, y podemos crear nuestros bins con ellos, para ver si podemos ver algún patrón con esos datos. Y posiblemente, si corresponde a cerca o relativamente cerca de algún tipo de distribución para la que podamos hacer una función, como los puntos de la distribución. Así que digamos que tenemos nuestros contenedores van a estar en cualquier lugar desde, vamos a decir, vamos desde, diré 012. Y voy a llevarlo hasta 100 aquí, así que voy a seleccionar esos tres números, llenar el control, arrastrarlo hacia abajo hasta 100. Recuerda que, en teoría, puede haber como un número infinito de baches, todo el camino podría ser un bache, supongo, en teoría, ¿no? Debido a que no hay un límite superior, si estamos hablando de una pieza sobre distribución de tipos. Pero si la media es 20, entonces esperarías que no vas a conseguir, ya sabes, va a ser bastante raro que vayas a tener baches más de 100 baches en ese intervalo, dado que está en los puntos en el formato de distribución. Ahora recuerde, si queremos que la moneda gratis vea la frecuencia, podríamos intentar decir quiero contar estos números, podría intentar usar un conteo si la función es igual a contar si está entre paréntesis. Y el rango de criterio sería este, voy a mantener presionada la tecla control, la flecha hacia abajo bajando hasta la parte inferior de la tecla control retroceso volviendo a la parte superior, y luego la coma, cuente eso si el criterio es 0. Y yo podría decir enter, y copiar eso. Ahora, no voy a dejar esto como lo hacemos porque la otra forma es una función de derrame para la frecuencia, solo quiero mostrar que a veces esto no nos da el resultado que esperaríamos, ¿verdad? Entonces, si resumo esto en la parte inferior diciendo que alt es igual a 500. Y no lo hago. Y eso es porque a veces pienso que la distribución puede darnos un número que no es exactamente un número entero o algo así, porque no está recogiendo todos los números, lo que significa que no está recogiendo uno de estos números, o que hay algunos números que en realidad son superiores a 100. Así que podríamos usar una fórmula para tratar de hacer que todos estos números sean exactamente redondeados. Pero creo que la otra forma en que podríamos hacer esto, voy a eliminar estos datos es usar la frecuencia, que es una fórmula de matriz de robo en su lugar. Por lo tanto, la frecuencia es igual a la pestaña de frecuencia. Y luego queremos la matriz de datos, que va a estar aquí, estoy en D para controlar el cambio, estoy manteniendo presionada la flecha hacia abajo, control chef me lleva a la parte inferior. Luego voy a llamar a control y a la tecla de retroceso para que me vuelvan a subir y luego a la coma. El siguiente argumento son los contenedores, que van a ser estos contenedores, va a buscar estos contenedores, control chef hacia abajo, y luego nuevamente control retroceso para llevarme de vuelta a la parte superior, cerrándolo y entrando en él lo derrama ahora. Así que ahora tenemos un tipo de sistema de matriz de derrame. Voy a tratar de quitar esa última parte para que no haga la última, hacer doble clic en la parte superior y decir que pasa si lo recorto en 101. ¿No? Dejará entonces de hacerlo y ahora vamos a hacer el total, que será alt, igual a. Hay 500. Así que ahora recogió los 500 y los puso en los contenedores correspondientes, correspondientes, lo cual es bueno. Hagamos de esto un encabezado. Voy a ir a la pestaña inicio y diré que esto va a ser en blanco y negro. Y luego podemos centrarlo. Así que ahora, si pudiera graficar esta frecuencia, ¿verdad? Así que podría decir. Tomemos esta frecuencia control, chef down, control. Bueno, espera un segundo, wow, ¿qué pasó? Control chef down. Sin embargo, no quiero el total. Muy bien, voy a seleccionar todo. Y luego voy a insertar, vayamos al insertar de aquí. Y diremos que voy a insertar un gráfico, vamos a convertirlo en un gráfico de barras para la frecuencia. Así que ahí está lo que tenemos en el gráfico de barras, hagamos clic en el gráfico, diseño del gráfico, voy a los datos de arriba. Así que los datos son buenos. Sin embargo, voy a editar este lado para recoger mis contenedores de la izquierda, de modo que recoja mis contenedores, y no solo algunos contenedores genéricos, control, mayús hacia abajo y luego hacia arriba para que no se desplace hacia arriba para que no recoja el total, y luego ingrese. Bien. Y bien, ahí tenemos nuestra distribución. Y puedes ver que está un poco entrecortado aquí, no tenemos tantos datos, pero parece que podría ajustarse a los puntos sobre el tipo de distribución. Así que no va a ser perfecto, porque todavía hay aleatoriedad involucrada en él. Pero si podemos aproximarnos a lo que está sucediendo aquí, con los puntos sobre la distribución, entonces podríamos usar eso. Ahora también puedo hacer el porcentaje del total por ciento del total, vamos a hacer que este formato de pintura sea el formato de la pestaña de inicio del pintor, aquí, voy a tomar cada uno de estos números y decir que es igual a la frecuencia dividida por el total de 500. Voy a hacer que ese segundo número sea absoluto, porque quiero dividir cada número por el total. Así que puedo decir F4 y entrar. Y luego voy a convertirlo en una pestaña de inicio porcentual, los números lo definen por ciento, y luego hago doble clic en eso copiándolo. Y si luego compruebo que todo está hecho correctamente, voy a eliminar este total y lo resumiré para la doble comprobación. Y debería salir a 100, que va a ser alt igual a, nos dará esa función de suma agradable y fácil. Ahí están los 100. Así que también podría hacer de mi frecuencia mi gráfico usando esta columna. Así que puedo seleccionar esta columna. Y podría decir, bien, hagamos nuestro gráfico basándonos en ese inserto. Y luego gráficos, gráfico de barras, boom, gráfico de barras, boom, hagamos un poco de formato. Mientras estoy aquí en ello. Los datos son de este lado. Quiero asegurarme de que esto está recogiendo nuestras curvas, cambiando hacia arriba. Y está bien. Así que obtenemos el mismo tipo de apariencia, pero ahora sobre la base porcentual, en lugar de la base del número entero. Muy bien, entonces, vamos a tomar un par de estadísticas en nuestros datos, voy a hacer una y flaca aquí, hacer una y flaca. Y luego vamos a decir que este va a ser el cálculo de la media. Así que puedo tomar el cálculo medio de nuestros datos. Así que todos dicen que esto es igual al promedio, Chef Nude, vamos a nuestros datos, a todo el conjunto de datos, y entramos en Control, Chef Flecha hacia abajo y en Raise. Así que ahora lo tenemos, la media es de 20. Voy a agregar algunos decimales. No son exactamente 20. Porque recuerde, usamos la media como una condición para rellenar los datos. Pero todavía hay algo aleatorio en los datos que hemos rellenado. Por lo tanto, la media de los datos reales que tenemos es más bien de 20,14 baches por cada 100 millas. Y luego podemos calcular la varianza. Hagamos la varianza con una P. Por lo tanto, es igual a la varianza. Y tomaremos la varianza de todo nuestro conjunto de datos Control, Chef e ingresaremos. Y agreguemos algunos decimales allí. Y se puede ver que está bastante cerca de la media. Y esa es otra indicación de que podríamos tener algo que podríamos representar de manera abstracta con una plomo en la distribución. Aquí está la varianza. Si fuera una muestra es igual a la varianza S de nuestros datos y lo agregaremos un poco más aquí. Así que tenemos 1952. Así que puedes ver estos. Así que ahora, si miramos estos datos, decimos, Bien, ahora estamos hablando, estamos hablando de algo que podría ajustarse a un equilibrio en la distribución. Debido a que tenemos algo que está sucediendo en un cierto elemento no temporal, sino que se mantiene en términos del camino. Pensaríamos que cada instancia del bache sería independiente de otras instancias del bache, y así sucesivamente. Y cuando lo gráfico, parece que una publicación sobre distribución podría encajar en eso. Y cuando recojo la varianza y la media de los datos, están bastante cerca entre sí, lo que significa que podríamos beneficiarnos de hacer predicciones basadas en los puntos de la curva de distribución en el futuro. Derecha. Así que la próxima vez, lo que haremos es hacer los puntos de distribución, que será una curva más perfecta, y hacer algunas comparaciones y ver que también se relaciona con los datos reales que hemos rellenado. Y luego pensar en cuáles serán los puntos de distribución que nos servirán para hacer predicciones a medida que extrapolemos esta información al futuro para la toma de decisiones. ¡Gracias! Gracias.